El presidente López Obrador acusó que las protestas de Chihuahua contra la entrega de agua a los Estados Unidos se convirtieron en mítines del PAN rumbo a las elecciones del próximo año. Dijo que frente al proceso electoral va a evitar contestar preguntas relacionadas con el tema, pero se refirió al caso de Chihuahua porque ya es mucho descaro y porque se está, dijo, perjudicando al país. Y nos ayuda. En los últimos días el nivel de las presas, pero que es insuficiente porque sigue en 32 por ciento. Manejar las presas abajo del 30 por ciento o muy pegado al 30 por ciento para nosotros es foco rojo, para nosotros es que no tenemos agua. El 2021 está en riesgo porque para poder tener un ciclo completo, el distrito de Camargo, el 113, el distrito de Delicias, el 05, requieren mil setecientos treinta y cinco millones en las dos presas. Cosa que no tenemos y a partir de las primeras semanas de octubre ya se sabe que ese va a ser el ciclo 21, si hay o no hay agua. Pero en base a lo que está almacenado, en base a lo físico que está ahí, no a lo que decimos, sino a lo que realmente esté almacenado.